Parte 3 para LAPS. Última, parte 3, lo prometo ya. Y es por este tipo de comments que sigo haciendo mis videos. Recuerden que pueden apoyarme siguiéndome en YouTube y en Instagram. O les mando mi cuenta Paypal como quieran también. Y bueno, nos habíamos quedado aquí en esta parte. Digamos, la RAM es los bracitos del pulpo para procesar, manejar toda la información. La ROM es el cerebro, la capacidad que tiene para estar manejando toda esta información. Y la SSD va a ser para arrancar el sistema, es decir, la memoria del pulpo. Siguiendo esta analogía del pulpo, vamos a decir que, por ejemplo, si tú vas a empezar una tarea, no es lo mismo que comiences a buscar todo lo que necesitas a que digas, ya sé que esto está aquí, ya sé que esto está aquí, listo. Así es como funciona la memoria SSD. Si lo comprenden más fácil de números, digamos que una memoria SSD es tres veces más eficiente y rápida para extraer información que una memoria ROM. Pero sí tiene una desventaja. Algunos equipos solo traen 128 de memoria SSD, y lo recomendable sería 256. El sistema ya va a ocupar aproximadamente 64 de esos 128 GB. Y si ustedes le meten un Fortnite y lo guardan en la SSD, ocupa unos 50. Por supuesto, intentarías guardar todo en el ROM. Pero si por error te quedaste sin memoria SSD, ahí sí vas a estar en problemas. Recuerda que la SSD se utiliza para arrancar el sistema. Y si ya no tienes memoria disponible, se va a quedar en un loop. Es decir, que va a intentar arrancar y al no poder se va a reiniciar y así se va a quedar. Y la compu por default siempre te pregunta en dónde quieres guardar lo que sea que estás guardando, pero no está de más que siempre estén precavidos de este tipo de datos. Ya puedo respirar y relajarme. Como ya entendemos estos tres conceptos de RAM, ROM, procesador y la memoria SSD, podemos ir a lo siguiente. Ahora sí, si tú tienes un procesador i9 de décima generación, 16 GB de RAM, pero tu memoria es una ROM sencilla de 500 GB o 1 TB, se hace un cuello de botella. Digamos que tienes los bracitos necesarios para cargar todo y también tienes las habilidades y conocimiento. Pero, ¿qué pasa si no recuerdas dónde dejaste todas las cosas que necesitas? Pues realmente no vas a poder hacerlo de forma rápida. O por el contrario, tienes todos los bracitos necesarios y también recuerdas dónde están todas las cosas que necesitas. Pero si no tienes las habilidades necesarias, no vas a poder con la tarea. Y el tercer ejemplo de cuello de botella sería que tengas las habilidades y conocimiento necesario. También sepas dónde están todas las cosas que necesitas, pero que de por sí tú seas bastante lento haciendo las cosas. Y ahora sí, con todos estos datos es que entendemos cómo es que un Ryzen 3 de cuarta generación le gana en desempeño a un i5 de octava generación. Porque precisamente trae esta memoria SSD que recuerdan que corre a tres veces la velocidad, aparte de que trae más rápida.